Hola, buenos días. Vengo a hablaros de la comunicación, la política de la globalización, pero aplicado al videojuego, como herramienta de comunicación. Esta asignatura la cursé con Christian Roit y espero que os guste. El videojuego es una herramienta de comunicación de masas. Mueve millones, millones de euros, millones de dólares, y nosotros queremos analizar los distintos tipos de mensajes que un videojuego nos comunica, porque estos mensajes van más allá del puro entretenimiento. El videojuego ahora mismo está no solamente potenciado por la web 2.0 y tal, sino también es que la tecnología cada vez ha avanzado muchísimo y gráficamente, tecnológicamente, es un medio de comunicación que va en la vanguardia. Tenemos un alcance global y cualquier videojuego ahora mismo puede ser distribuido para que lo juegue gente de cualquier parte del mundo y, además, esta industria mueve muchísimo dinero, más que el cine y la música unidas. El videojuego comenzó hace unos más de 50 años como algo experimental, con cosas como el 3 en raya o algoritmos de ajedrez intentando simular los comportamientos de juego en el ordenador. Tenemos algunas pequeñas pruebas de simulación de un partido de tenis con un osciloscopio que se comenzaron a mediados del siglo XX, pero nada serio, nada serio hasta que llegó en el año, a finales de los 50 y principios de los 60, llegó Ralph Baer que le encargaron de hacer un decodificador para la televisión y él era un ingeniero electrónico y él pensó, mejor dicho, no electrónico sino de telecomunicaciones, entonces él pensó, la verdad que sería interesante que una persona pudiera modificar aquello que se ve en la televisión y ¿cómo lo hizo? Pues inventó una cosa que se llama la caja marrón, que aquí lo tenéis, y es simplemente un aparatito con unas ruletas que permitían mover unos píxeles. Entonces, aquello pues fue un éxito, fue un éxito pero tardaron en lanzarlo, no fue hasta el año 68, que fue cuando lo inventó, pero se lanzó, no fue cuando se lanzó la Magnabos Odyssey, que es la versión comercial, que fue ya en los 70, pero entonces en el mercado doméstico teníamos la Magnabos Odyssey y en el mercado arcade teníamos POM, que fue como si dijéramos la versión remozada de aquel tenis para dos. que vendió sin más ni menos que 100.000 unidades en el año 72. Entonces, si seguimos avanzando, pues ya vemos un poco la evolución técnica del medio, es una evolución bastante, bastante impresionante. Pues a nivel de detalle, a nivel de sonido, a nivel de inmersión, pues los juegos cada vez han ido más, e incluso se han encontrado aplicaciones de lo más interesantes y útiles, como por ejemplo para educación vial, se utilizan también los juegos para entrenar a futuros profesionales que van a manejar maquinaria industrial, futuros médicos o médicos que ya están ejerciendo, y luego terapias psicológicas, entre otros. Y se ha probado su efectividad. Entonces, bueno, pues tenemos un medio de comunicación que es lo que llamamos de 2011, ha facturado 1.245 millones de euros en España, solamente en España. A nivel mundial, el año pasado, en 2010, se facturaron 56.000 millones de euros que se dice pronto. El videojuego, pues básicamente, ahora mismo es una industria, y siempre ha sido una industria complicada, una industria de grandes inversiones, de grandes riesgos, en los que las empresas se han tenido que buscar unas estrategias para que, de alguna manera, esos juegos, esas consolas, tuvieran un nicho, tuvieran unos clientes que no fueran nada, que no les defraudasen, y eso es lo más complicado. Porque llegar al momento apropiado, y en el mercado adecuado, y saber alcanzar al jugador, al cliente, en ese momento, es algo complicadísimo, porque además tienes la piatería, porque además tienes que llegar con el hardware que esa gente necesita, o que esa gente está dispuesta a comprar por el precio que está dispuesto a comprarlo. Compañías que han fracasado, pues podemos destacar Apple con la Pipin, aunque ahora está muy bien con el iPhone, Sega, que intentó ir a la vanguardia, quizá pasándose en sus plataformas a partir de los 16 bits, con Mega CD y 32X, hasta su defunción como fabricante de hardware a finales de los 90, principios de los 2000, ya cuando se veía que no iba a funcionar. Nokia, con la N-Gage, lanzando algo que podría ser el dispositivo pionero en lo que serían videojuegos portátiles en un móvil, pero no era muy incómodo, los juegos no estaban lo suficientemente desarrollados, no había muchos juegos. El Philips, el CDI, también fue otra máquina de destacar, pero falta de interactividad, y vamos, que al final fue un desastre entre tanto disco y video digitalizado. Atari también cayó en desgracia a principios mediados de los 90 con la Jaguar, la cual no pudo sacarle partido. Y, hablemos de algo positivo, ahora actualmente, pues el videojuego ha ido siempre encrechendo en lo que se refiere a dinero generado, en lo que se refiere a jugadores que van introduciéndose en esta nueva forma de ocio, y tenemos, pues una apertura de un nuevo mercado. Gracias a la Wii, gracias a los móviles, a Apple, con los iPhone, con los iPod, con los iPad, en torno a más de 100 millones de unidades de Wii, más de 110 millones de unidades de iPhone, están ahí avalando que el videojuego ahora mismo es la herramienta de ocio digital más, pues más en auge actualmente en el mercado. Y eso es algo indudable. Podéis verlo, pues, pues en que hoy en día en cada casa hay, pues una consola, en cada persona que tiene un móvil le echa una partida de vez en cuando. Y también tenemos una serie de sagas, ¿no? Una serie de de sagas como tenéis ahí por Resident Evil los Duty Final Fantasy que simbolizan que mucha gente es fiel a este medio, ¿no? En el medio en el que tú eres el protagonista, en el que tú pues puedes salvar el mundo, puedes conducir a tus amigos a a una serie de aventuras que no olvidarán y además, pues, sentir, llorar, etcétera. Es un juego, es un medio que, pues, se tiene que soportar en estas franquicias que generan muchísimo dinero y cuya mayoría de títulos, pues, están dirigidas a una audiencia adolescente. No es una audiencia que, digamos, que sean videojuegos como muy, pues, muy novelescos, muy profundos, muy metafísicos. No existe ahora mismo un videojuego que, digamos, un género, unos géneros, unas sagas muy adultas porque todos intentan irse a ese público de entre los 15, 20 años, 25 años y son pocos. Hay excepciones, pero son pocas las excepciones que exigen más allá de una fórmula tipo Call of Duty o tipo Resident Evil, incluso Final Fantasy que se ha convertido un poco ya en un poco más jugo serial, ¿no? Tenemos ahora mismo un, pues, yo pienso, consecuencia de ello, una tendencia que cuando los jugadores ya, pues, han alcanzado los 40, 40 y poco, ya muchos se sienten quizá no tan motivados para seguir jugando estas mismas sagas que se perpetúan, incluso algunas perdiendo un poco su esencia. Bueno, pues, vamos a empezar a ver qué ha ocurrido, ¿no? Cómo han chocado estos videojuegos en determinados aspectos de la sociedad. Cómo han chocado, por ejemplo, la política. La política, un contraste curioso es cómo el juego comando fue censurado en Alemania cuando fue lanzado porque se podía matar alemanes nazis. Entonces, bueno, pues eso ya es algo que debía estar superado, pero parece que no. Y no se permitió su venta en Alemania. Curiosamente, siguió siendo un juego superventas a nivel mundial y eso no hizo que el juego fuera menos aceptado en otras partes del mundo, afortunadamente. Medal of Honor es otro videojuego recientemente lanzado el año pasado, 2010, en el que no se permitió jugar como bando talibán, sino que se obligó al jugador a jugar como fuerza apositora. Esto me llama la atención, porque hay otros juegos en los que se te permite vivir perfectamente el lado americano, este también, el lado quizá de los buenos, que se suele decir, pero no se permite vivir el otro lado de la moneda. También hay otra gente que sufre, también hay otra gente que muere y también hay otra gente que mata. Simplemente es no dejar esa libertad al jugador para ver los dos lados de la historia. Esta libertad se quiso también mostrar en el juego Six Days in Falouia en el año 2009, que fue cuando se anunció, que iba a ser lanzado brevemente. Es el primer simulador de un enfrentamiento bélico actual que quería ser como un documental. Un documental que el jugador viviese como si estuviera dentro de la batalla. Se canceló porque se armó tal polémica porque se pensaba las víctimas del conflicto de Akaristán pensaban que se estaba trivializando la muerte de sus familiares. Bueno, pues lo mismo podrían pensar las víctimas de la gente que murió en el otro bando que estaban trivializando la muerte de los afganos que estaban ahí luchando también por sus motivos los que fuesen. Son personas y también pueden tienen derecho a ser mostrados y que tienen una realidad, ¿no? Escape from Boomera es otro videojuego conflictivo. ¿Por qué? Porque se utilizó este videojuego para mostrar cómo una serie de casos que estaban ocurriendo en Australia con los inmigrantes que llegaban a esas tierras y se encontraban pues capturados y metidos en este campo de refugiados y que además estaban allí indefinidamente pues se recreó este campo de refugiados y se puso al jugador en la piel de uno de estos capturados inmigrantes y tenía que vivir como viven ellos en esa incertidumbre con esos problemas de falta de comunicación con el mundo exterior y tenía que escapar de ahí. Este videojuego pues fue la verdad que fue un gran logro y contribuyó a la denuncia de la situación porque no se estaba mostrando en los medios demasiado por aquella época. Bueno, la violencia en los videojuegos se cobra sentido lo que es la polémica de la violencia de los videojuegos a partir del juego Mortal Kombat un juego en el que se mostraba sangre de manera muy explícita utilizaba además gráficos que parecían muy realistas para la época con esas capturas digitalizadas de los personajes y entonces se empezó a pensar en que había que regular aquello de alguna manera y entonces se creó este código que en Europa se llama SRB y fue lanzado en el año 2003. El Grand Theft Auto también ha sido un juego muy polémico pues por todas esas burradas que se podían hacer como ir por la calle matando a cualquiera como bueno pues ser parte de un montón de actividades ilegales etc. Efectivamente ese juego no era para mayores de 18 años y digo mejor dicho ese juego era para mayores de 18 años pero se jugaba también entre los niños porque también tal vez los padres de aquella época pues no muchos padres no hacían caso a los a las advertencias del código de PEGIO en aquella época aunque aquí en España no había código Américas Army pues es un juego en el que tú te encuentras como un soldado americano en un conflicto real o en un simulacro de conflicto real y entonces tienes que aprender una serie de conceptos que luego te pueden servir mucho si vas a dedicarte a ser militar y este videojuego es un videojuego que el propio ejército americano utiliza para reclutar a sus futuros soldados y claro por otra parte ellos no quieren mostrar pues lado talibán ni el lado de la fuerza con la contra a la que se enfrentan pero si quieren entrenar y utilizar sus videojuegos violentos para entrenar a sus soldados este juego pues no sé tiene como 8 millones de jugadores en total en Estados Unidos muchísimos millones entonces bueno pues como curiosidad ahora mismo se ha demostrado que no existe una relación aparente entre la violencia en los videojuegos y la violencia en la sociedad como se puede ver aquí conforme más evoluciona el medio en su realismo en su inmersión más desciende la violencia en la sociedad también hay juegos como Warco o September 12 que son juegos uno es son news games y bueno pues son juegos que muestran otro tipo de violencia por ejemplo no ejerciéndola tú sino violencia visual tú tienes que ser en Warco un corresponsal de guerra y en September 12 tú eres te metes en la piel de qué hubiera pasado si pudieras lanzar misiles en un poblado o en una ciudad de 20 y medio el día posterior a los asentados del 11 de septiembre entonces te hace pensar son juegos que te hacen pensar y te hacen tener un sentido crítico con respecto a lo que ocurre en el mundo relacionado con los conflictos con los conflictos Gracias.